Las cinco chicas eran prostituidas desde el año 2019 y tenían edades comprendidas entre los 13 y los 16 años. La operación se inició cuando la madre de una de ellas encontró una serie de mensajes de WhatsApp en el móvil de su hija, mensajes que revelaban comportamientos extraños. La Guardia Civil descubrió que esta trama estaba organizada por una mujer que se valía de la amistad con las menores para explotarla sexualmente. Las menores estuvieron casi dos años ejerciendo la prostitución. La proxeneta buscaba a los clientes a través de páginas web de contacto y chats. En ocasiones llevaba a las niñas a los lugares elegidos por los clientes, a sus domicilios o a aparcamientos aislados de distintos pueblos de Almería. La proxeneta está en prisión y hay otros nueve detenidos, entre ellos los dos miembros más activos de la red, los cuales llegaron a mantener hasta tres encuentros semanales con las menores. Y otra operación, esta de la Policía Nacional junto a Europol, ha acabado con 17 detenidos de una red transnacional que captaba mujeres de origen ruso y polaco para prostituirlas. La organización también traficaba con marihuana y hacía uso de un gran número de tarjetas de crédito falsas. De los 17 detenidos, tres están en prisión provisional. La policía ha liberado a dos mujeres.